El Señor de Señores 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 Me engañaste, te burlaste, te brotas de mi corazón Me engañaste, te burlaste, te brotas de mi corazón Me engañaste, te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste, te burlaste, te brotas de mi corazón Me engañaste, te burlaste, te brotas de mi corazón Me engañaste, te burlaste, te burlaste, te brotas de mi corazón Ya se acabó Ah, oígame Me engañaste, te burlaste, te burlaste, te burlaste, te burlaste, te burlaste, te brotas de mi corazón Me engañaste, te burlaste, 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 te burl